Francisco sufrió graves heridas en el accidente. Su larga permanencia en coma y las complicaciones en ese tiempo, con varias paradas cardíacas, impidieron la reconstrucción de su rostro. Más tarde las complicaciones sufridas por Raquel hicieron que él mismo, espectador del sufrimiento de su compañera, decidiese no emprender ninguna cirugía reconstructiva. Su pómulo izquierdo había desaparecido y el párpado inferior se encontraba caído, provocando un lagrimeo constante. Pero su problema tenía una sencilla solución. La infiltración de ácido hialurónico permitió restaurar su pómulo, lo que a la vez elevó su párpado a su nivel normal. Recuperó su rostro y ahora nos cuenta, no solo como paciente, sino como artista, su experiencia. ¿Cómo has venido tú la modelación del caso? Porque yo siempre pensaba lo que era la modelación de fuera hacia adentro. Y esto es completamente distinto. Es una modelación de dentro hacia afuera, cosa que para mí no me lo podía creer. Porque tú modelas de fuera adentro. Pero me parecía imposible que se pudiera moderar, y sobre todo una persona libre, desde dentro afuera. Francamente, yo me miro en el espejo y ya hasta me reconozco. ¿Qué puedo decir de esto? Bueno, pues pienso que... Desear que dure mucho. Claro, claro. También, entre otras cosas. Y sobre todo que ese temor a la reabsorción que yo podía pensar en un momento dado, en ningún momento se me ha planteado, puesto que he observado que el tratamiento efectuado se ha ido resolviendo lo justo y necesario, y cuento con los cómulos estupendos, maravillosos, me siento guapísimo, y la verdad es que puedo decir de esto. Gracias.